Muy buenos días, alumnos del Colegio Angélico de la Patria, sección primaria. Estamos de nuevo acá en la clase de Educación Física. Esta es nuestra tercera clase de la tercera unidad. El día de hoy, como en la primera y segunda clase, vamos a estar utilizando pelota de plástico o pelota de uble, liviana, por favor, y esto va a ser durante todo el trimestre. Bueno, les recuerdo que todos los viernes a las 8 de la mañana reciben clases segundo y tercero primaria, a las 9, cuarto y quinto, y a las 10, sexto primaria. La unidad es de baloncesto. En la segunda clase ya vimos el primer elemento técnico que es de pases, específicamente el pase de pecho. El día de hoy vamos a ver de nuevo pases, pero vamos a ver otro tipo de pases. Será el pase picado, el pase por un lado y el pase por atrás. Esto te van a utilizar dentro de la cancha dependiendo del momento en el que estemos del juego o lo que nos exija, el movimiento que nos exija, la dinámica del juego. Bueno, te recuerdo, si tú nos sigues en Zoom, ya no tienes que subir ninguna tarea, ya estás con nosotros en vivo y ya tienes tus puntos ganados. Si tú nos sigues, no nos pudiste seguir en la clase en vivo, nos sigues por medio de la plataforma o de YouTube, te recuerdo que tienes que tomarte dos fotos o un pequeño video de la parte principal, no de los ejercicios básicos, sino de la parte cuando estamos trabajando con pelota, determinado pase, para saber a qué clase corresponde el ámbito que te voy a poner. Bueno, vamos a iniciar. Como siempre, vamos a iniciar con un calentamiento básico, una serie de ejercicios, pasamos a la parte principal y culminamos con otra serie de ejercicios. Bueno, dejamos las pelotas a un lado y vamos a iniciar. Vamos a iniciar con estiramiento hacia arriba de puntillas lo más alto posible, contando hasta 10 ya. 1, 2, trabajando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora abrimos piernas y vamos solo al pie derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos al pie izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a tener un poquito de equilibrio. Vamos con nuestro pie hacia atrás. Vamos con un poco de equilibrio. 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con el otro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos. Vamos. Vamos a hacer solo una serie de ejercicios, 6 ejercicios. Después pasamos parte principal y de ahí volvemos con otra serie de ejercicios. Manos en la cintura. Tenta días. 10 ya. 1, 2, 3, 4, trabajando por favor. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos con los altos de potencia. Tocando el suelo y lo más alto posible, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora vamos con payasitos. 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tocando el suelo y lo más alto posible, por favor. 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Toque de talones. 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Terminamos la serie de calentamiento. Pasamos a la parte principal y volvemos a culminar con otra serie de finalización. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra pelota. Todos con la pelota. Y les voy a explicar, para los que nos siguen en YouTube, la serie de ejercicios. Les voy a dar el ejemplo de cada uno de los ejercicios y cuántas repeticiones tienen que hacer de ellos. Y de ahí paro el video y ya me quedo con los chicos trabajando en Zoom. Bueno, primero, vamos a hacer 10 repeticiones de base de pecho. 4 series de 10 repeticiones. Les recuerdo, buscamos una pared. Ahora si tenemos con alguien que quieren trabajar, mucho mejor. Bueno, les recuerdo, el pie, les recuerdo, el pie, por favor, no hablen que estoy grabando. Bueno, gracias, no hablen que estoy grabando. Bueno, ahora, les recuerdo, estoy acá, yo puedo moverme acá, en baloncesto. Vea, siempre y cuando mantenga un pie de apoyo, nunca lo levante. Si usted lo levanta, acá, ya, esto es ilegal en el baloncesto. Entonces, por eso, el pase de pecho, les recuerdo que iba acá, y regresaba acá. ¿Ok? Y de estos vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones cada uno. Pase de pecho. Después, pasamos a pase picado. Esto es, por ejemplo, si tenemos a alguien acá, que no podemos pasárselo, o tenemos a alguien cubriendo acá, podemos hacer un pase picado. Alguien quiere ir acá y nos la quiera robar. Yo hago el mismo movimiento que pase de pecho, el mismo. Solo que ahora lo hago abajo. ¿Ok? Regresa a mí. Regresa a mí. Vea, sale acá. Acá. Pase picado. Siempre acá, por favor. Siempre acá, porque esta pierna nos da el impulso. De esta hacemos 4 series de 10 repeticiones. Después pasamos a pase por un lado. Por ejemplo, tengo a alguien acá, que me quiere quitar la pelota, y no lo puedo pasar acá, y lo puedo pasar acá abajo. Entonces, vean mi movimiento. Tengo abiertas mis piernas y hago esto. A un lado, y lanzo a la pelota. ¿Ok? Este pase por un lado. Tengo las piernas un poquito abiertas nada más. De ahí, abro completo, y la paso por un lado. Esto es, dependiendo de qué pase nos decida el juego para trasladar la pelota. 4 series de 10 repeticiones. Y por último, estamos acá, ¿sí? Tenemos la marca demasiado pegada. No podemos hacer esto, esto, ni esto. Entonces, si yo tengo acá, entonces, yo puedo hacer esto. Agarro la pelota, y vea este movimiento. Hago esto. ¿Ok? Ahí veo mi compañero allá. ¿Ok? La pelota pasa atrás de mí, picándola. ¿Ok? Va de nuevo. Va de nuevo. Pasen por atrás. ¿Ok? Yo tengo marca. Tengo la pelota. La paso. Por atrás. De este ejercicio también. 4 series de 10 repeticiones. Y ya. Ya llevamos del elemento técnico el pase. Pase de pecho. Pase picado. Pase por un lado. Y pase por atrás. Al finalizar, vuelve a hacer otra serie de ejercicios de potencia. Paseos, soldados, talones y rodillas. Se toma la foto haciendo los pases de pecho picado por atrás. Y me la envían, por favor, para yo colocarte la nota. Ahora los que están en su comida, por favor, seguimos trabajando. Gracias. 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 Gracias.